¡Sinorita, Dios mío! ¿Qué hace aquí? Usted sabe que está prohibida la entrada de mujeres a este lugar. Es que yo fui a verlo a la administración y mi padre me dijo que usted se había retirado porque se había sentido indispuesto, porque anoche no había dormido nada. Es verdad. Por culpa mía. No, 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 culpa suya. No, no, no. Es que anoche yo lo provoqué. Me comporté como una cualquiera. Yo por eso quería pedirle disculpas. Está bien, yo acepto sus disculpas, pero ahora, por favor, vayas. Es que anoche me sentí poseída por una pasión irrefrenable y no pude contenerme. Me siento tan avergonzada. Uy, no, no se sienta avergonzada. Mire, no fue usted. Fue el demonio que busca asumir las más diversas formas para hacernos caer en el pecado. Me deja tan tranquila saber que no fui yo. Ay, me sentía tan culpable. No, no se sienta así. Usted es un ángel, un ángel que solo busca proteger. Ay, Eulogio, usted habla tan bonito. ¿Cómo no le van a dar ganas a un hombre? No, 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 y si, ahora no. Es el demonio, es el demonio. Es el demonio, sí, sí. Lo mejor será que usted ahora se vaya. Ya falta poco tiempo para que nuestra unión sea bendecida por el altísimo. Me esperaré ese momento con ansias. Yo también. Ahora voy a decir. Ahora voy a decir.